...un reconocimiento al gran aporte que realizan todos los docentes en la formación de sus estudiantes. Por ello, queremos extender un afectuoso saludo a todos los profesores de nuestro Colegio Marquemá de Vida. El CAR es conducir a otros por múltiples senderos. Quien escoge este camino sabe que deberá entregar las herramientas para que niños y jóvenes puedan ir descubriendo sus habilidades y talentos. Ser docente requiere de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Queridos profesores del Colegio Marquemá, queridos colegas, gracias por desarrollar su vocación en esta comunidad educativa. Gracias por ejercer su rol de educadores más allá de las paredes del aula. Gracias por contribuir de esta forma con el proyecto educativo de nuestra institución Marquemá de Vida. Que sea para todos ustedes un muy buen día. Hoy es un día, mi pobre, el cielo tiene color. En el aire se respira la amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En el aire se aporta la amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En el aire se aporta la amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En el aire se aporta la amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. Y puedes usar para cambiar al mundo. Por eso, en este día queremos hacerles un público reconocimiento y expresarles nuestra infinita gratitud por la ardua labor que realizan por nosotros. Porque su entrega, trabajo disciplinado y arduo van más allá de solo desarrollar nuestras habilidades cognitivas. Sino que además está enfocada en inculcarnos valores que nos acompañarán por el resto de nuestra existencia. Aprendemos día a día gracias a sus enseñanzas. La metodología podrá variar, pero el aprendizaje siempre seguirá. Recordamos sus palabras como si fuesen sagradas. El reconocimiento hacia ustedes, profesores, nunca estará de más. Eternamente agradecidos estaremos todos los alumnos. El esfuerzo realizado por ustedes dará sus frutos. Seremos las nuevas semillas de esta sociedad. Desempeñándonos con honestidad y mucha humildad. Nos explican un tema sin importar la cantidad de veces que lo repitan. Hasta que todos hayamos entendido, no se darán por vencidos. Con ejemplos y diferentes posturas terminamos por entender que un profesor es más importante de lo que uno puede llegar a creer. Aprendimos a ser buenos compañeros, a ser educados y a aprender a valorarnos. En esta fecha tan especial para ustedes, les deseamos un feliz día a todos los profesores. Muchas gracias a todos por su atención y muy feliz día a todos nuestros maestros. Y vamos a dar mucho cariño para cada uno de ustedes que se levantan cada mañana para ver a nosotros los alumnos y enseñarles a lo que ustedes han aprendido a través de la vida. Porque cada profesor es más que nosotros, que un profesor es un amigo. Entonces así, celebran porque hoy es su día. La base del éxito se basa en sabiduría, a la que gran parte de ustedes nos entrega todos los días. Con energía y ven, feliz día profe, celebran porque hoy es su día. Con la mayoría en plena clase me río, porque aparte el de profe lo considero amigos, siempre con la buena onda en la sala. Todos sabemos que la educación son las alas, aunque algunos son hasta consejeros, ya que hagan su trabajo y más allá del dinero. Dicieron que no quede verdad el foco, gracias por mucho, perdón por tan poco. Perdón si a algunos les falté el respeto, pero olvidemos el pasado, disfrutemos el momento, disfrutemos el momento, para dejar el estrés y mover el esqueleto. Feliz y contento, dispone mi aprendo, si fallo lo siento, gracias a ustedes mi intento. Disculpen si a veces la sala es molesto, el profe es el amigo y también es un maestro. La profe es una madre en la sala, gracias a ustedes nos entregan en la sala. Lo bueno que tengo, gracias a ustedes yo lo aprendo, hoy es un día y se tiene que valorar, que cada mañana nos preguntan cómo estás, nos reciben con mañana con felicidad, la manera va a enseñar, con mucho debe ser profesor. Yo presiento que es la mejor profesión, porque tiene la mejor vocación y posición, y mirar cada año y cada generación, debe ser lo mejor, porque en la sala del café, cuando se lo están tomando, dicen entre todos, otra vez, lo hemos logrado, y esto es pa' cantar, esto es pa' bailar y pa' gozar. La base del éxito se basa en sabiduría, la gran parte de ustedes nos entrega todos los días, con energía y fe, feliz día, profe, celebran porque hoy es un día. ¿Y cómo están? Vengo a improvisar, hola, violucho, que está por allá, podemos os seguir, hay que no se avance, ya como está, a ti, a veros que también está allá. Puedo os seguir los de los profes que me han hecho clase, a veces cuando estoy con gripe, por acá está mi profe, el profe revive, no sé qué está haciendo, no está haciendo leal, dice, porque cuando los días grises le pone en color, como la profe de educación física, cuando opereta, porque dice que le pongo mucho color, por una lesión, así que lo hace en verdad, la canción, lo sonrío, hoy es su día, soy considerado como amigo, como el profe, el rapúr, que da vinci, cuando o dibuja, tengo más estilo, que a veces se pone como una bruja, a la profe, cuando o se enoja, pero sabemos que le regalamos una torta, y un abrazo, por todo lo que nos aportan, feliz día profesores, porque el día partieron la torta. Los maestros y maestras tienen miles de personas que les recuerdan por el resto de sus vidas. Los asistentes de la educación constituyen un elemento trascendental en la tarea educativa, ya que con su formación, experiencia, esfuerzo y habilidades, logran que el que hace educativo sea más cálido, eficiente y ágil. Las mis enoja, las mis enoja, las mis enoja, las mis enoja, poemas, cuando con su formación y también se encuentran la tarea educativa, las mis enoja, las mis enoja, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una ternura de madre define tu vocación Un libro de corazón y una firmeza de padre Aunque los perros te laden siempre siguen caminando A tus niños enseñando porque tu norte es el mío El que educa con cariño personas babas Personas babas del ángel que enseña con amor Sin importarle el dolor de envejecer trabajando Los años se van pasando El tiempo vuela que vuela Quiere donarle consuela de pobreza inmerecida Y va dejando su vida El profesor en el futuro Poco le importa el dinero aunque merece fortuna Si Dios creciera en la luna Sus niños están primero Trata lo mismo a un obrero Que a un vaso con sus escuelas Que a un tío, a un padre, a una abuela Todos son apoderados Dejando su casa a un lado Aunque por dentro A veces la ingratitud golpea su corazón Porque vive en comprensión de esta loca juventud Se le enferma la salud El cansancio va ganando Se queda triste pensando si ha fallado al instruir O si es parte del vivir fracasada de cuando en cuando Sin querer ponerte serio Él es barro y él es guía Libro de todos los días que descorren los misterios A todo mi magisterio yo lo quiero saludar Pues la misión de diseñar es una prueba de amor Se le pide profesor un poeta popular Muchas gracias A todo mi magisterio yo lo quiero saludar A todo mi magisterio yo lo quiero saludar Nunca persigui la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción Ni amar los mundos sutiles Ni ingravidos y gentiles Ni ingravidos y gentiles Como un pampas de tu amor Ni hasta ves de mi ángel Ni doble de los hombres de mi familia Ni seguir ponerte Teddy Ven como un peor deinctions Ni reinvento Ni que en la memoria de los hombres de mi corazón Ni de nosotros Ni bien Nivedo Al impon�� Caminando son tus suegras, el camino y nada más Caminando no hay camino, se hace camino al hablar Al hablarse ese camino, en la puerta que está atrás Se ve la sede que nunca se ha de volver a pisar Caminando no hay camino, sino estelas en el mar Hacer contigo en este lugar, con tu y los bosques de distantes píos Si no logramos, no voy a animar, caminando no hay camino Se hace camino al hablar, con mi amor que piso el sol En este lugar, de por el polvo de un país vendido Al hablarse ese camino, con mi amor que piso el sol Caminando no hay camino, se hace camino al hablar Golpe a golpe, piso el sol El mundo del giljeron no puedo faltar El mundo del jiljeron no puedo faltar El mundo del joven haces un peregrino Cuando el alma no sirve de libertad Caminando no hay camino, se hace camino al hablar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Queremos agradecer